A ver mi querido Javier Salas, que onda contigo, que nos vas a presentar a continuación Pues más clásico, más clásico, más clásico, este Me imagino que la velocidad porque se va rápido Si verdad, vamos a ponerle, andale, hay que quedar Y bueno, entonces los dejamos en compañía nuevamente de mi querido Canalito Javier Salas, él está en música ahora Seguimos ¡Suscríbete! 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 a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a Música Ahora. Vamos a pedir un saludo para Iquite Ernesto, un abrazo para ti desde Música Ahora, desde Chalco, Estado de México, totalmente en vivo para ti, en torramesas, el es el señor Javier Salas. ¡Gracias! ¡Gracias! Salas, Chiringo, y un servidor, gracias, Córdoba Alberto, un placer, un gusto poder saludarlos totalmente en vivo, desde la cabina de mi sobrinazo del alma, Alex Juárez, en Música Ahora. ¡Gracias! 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 En Torramesas, él es Javier Salas En exclusiva desde Música Ahora En exclusiva para ti Saludos para Humberto del Moral Arzate Envía saludos para la dinastía Salas Desde la esquina del High Energy Saludamos también a José Mendoza Víctor Muñoz, saludos Mauricio Guzmán Saludos a José Juan Torres Bueno, nuevamente en vivo Desde Chalcoslovaquia Ahora Saludos a todos y con ustedes Quienes siguen con nosotros Para Ilse Lupashini Para José Mendoza Marco Heredia Sánchez Arturo Rivera Para Córdoba Alberto Distributor de contenido, gracias Para Chuchito Hernández Un abrazo mi hermano Un gusto saludarte vía internet Directamente desde Música Ahora Baby, if you don't feel right Don't be sad and call me tonight Just give all you got I don't care if it's wrong or it's right I wanna be your lover I love you like no other Baby, let me be the only thing that I really need Ready, 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 ready to go, go, go Ready, ready, ready to go, go, go Ready, ready, ready to go, go, go Ready, ready, ready to go, 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 go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si, lo está cumpliendo mi querido Javier Salas, nos estamos quedando patidifusos de escucharlo ¡Suscríbete al canal! 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 Ignacio Escorcia, saludos para tu nieta y para tu esposa Rose, me imagino que tu nieta se llama Renata, saludos cordiales para ella, todos bienvenidos. Están escuchando en torno a mesas a mi querido Javier Salas. Están escuchando en torno a mesas. Están escuchando en torno a mesas a mi querido Javier Salas. Están escuchando en torno a mesas. 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 En torno a mesas. Están escuchando 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 en torno a mesas. Ojos, cariñosos, sin figura de Tarsán. A otro no esperaba. No lo imaginaba. Algo de a la esquina. Nuestro encuentro fue casual. Pantalones locos. Arte y peligrosos. Osos cariñosos y figura de San San Losos cariñosos y figura de San San Losos cariñosos y figura de San San Controliosos y figura de San San